¿Cómo educar a un cachorro? La ansiedad por separación La ansiedad por separación es un comportamiento que se da muy a menudo en los perros, sobre todo cuando son cachorros. Nunca debemos olvidar que un perro es un animal social, que naturalmente viviría en jaurías, es decir, rodeado toda su vida de muchos más perros, que le acompañarán las 24 horas del día. ¿Qué pasa cuando adoptamos un cachorro y lo dejamos solo en casa? Es totalmente normal que desarrolle ansiedad por separación. El tratamiento para educar esta conducta es sencillo. Ante todo, debes cumplir dos reglas básicas. 1. No despedirte nunca del cachorro cuando te vayas de casa. 2. Dejarlo siempre en la misma habitación, llena de juguetes para que no se aburra. Con el fin de evitar que tu cachorro desarrolle ansiedad por separación, es fundamental que realices este ejercicio cuando estés en casa. Encierra a tu cachorro en la habitación donde le encerrarás cuando te ausentes de casa. Déjalo 3 minutos solo. Ábrele y juega con él un rato. Vuelve a encerrarlo por 5 minutos. Sácalo de nuevo, juega con él un rato y vuélvelo a encerrar. Sigue con este ejercicio aumentando el tiempo de encierro, de manera que tu cachorro aprenda que da igual el tiempo que tardes, porque tú siempre acabarás apareciendo. Es importante que en la habitación donde le dejes esté su cama, y también numerosos y variados juguetes con los que pueda descargar la ansiedad y sobre todo se entretenga. El juguete más recomendable es el Kong, que encontrarás en tiendas de mascotas. Si observas que tu cachorro tiene un nivel de ansiedad elevado, no estaría de más que dejaras una radio encendida, la tele, o bien una grabación con tu voz. Eso le tranquilizará. Paciencia y suerte.